hola amigos bienvenidos a qué maravilla viaja come y cocina en el episodio de hoy te voy a mostrar mis cinco desayunos favoritos que son saludables para perder peso o mantener tu peso si te interesa al final del vídeo te voy a dar unas recomendaciones muy importantes para mantener tu peso o bajarlo así que comencemos con el primer desayuno y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Otra cosa que te recomiendo es hacer jugos detox. Prepárate porque voy a presentarte este tipo de receta muy próximamente. Y si te gusta este video, no olvides suscribirte. Aquí en Que Maravilla viaja, come y cocina. Nos vemos hasta la próxima.